Estamos aquí con Frederick and the Medical College of Wisconsin Health Network en la conferencia de PROSPANICA aquí en Milwaukee. Oye, ¿qué te parece si nos registramos de una vez? Frederick and the Medical College of Wisconsin es patrocinador de PROSPANICA y ellos pertenecen a la mesa directiva a nivel local. Incluso fue uno de los primeros que se apuntó para apoyar a PROSPANICA. Porque Frederick, al mismo tiempo que PROSPANICA, creen en la importancia de la inclusión y de la diversidad latina profesional en el ámbito laboral. Hay tres cosas principales que pueden encontrar en esta convención de PROSPANICA. La primera es networking. Pueden conocer a profesionales no nada más del estado de Wisconsin, sino también de todo el país. Y la segunda cosa es que los exponentes son conferencistas reconocidos a nivel nacional. Y el tercer elemento que esta convención ofrece es esta feria de trabajo, en donde puedes conseguir una entrevista de trabajo hasta en el mismo fin de semana. Acompáñame a ver a María Justa de Frederick and the Medical College of Wisconsin en el panel Mujeres Líderes, sea asertiva sin ser etiquetada. Vamos a ver este panel. Estuvo muy interesante el panel patrocinado por Prader, en donde participó María. Sí, fíjate que aprendimos mucho sobre qué importante es el auténtico y genuino, y sobre todo en el trabajo, porque eso te va a dar a conocerte mejor y también te va a ayudar a cumplir tus sueños y tus metas. Oye, y uno de mis sueños ahorita es ir a comer, porque ya van a cerrar la punta, vamos. Vámonos. La verdad es que tener la oportunidad de compartir tus alimentos con profesionistas y ejecutivos de todos los estados de la Unión Americana es invaluable. Y fíjate que es padrísimo que Prader sea patrocinador de un evento como este, que puede atraer gente de tantos lugares a mi mundo. No sé qué va a hacer. Seguimos en el Wisconsin Center con Prader and the Medical College of Wisconsin, y ahora vamos a cortar el listón para la Feria de Empleo. Vamos a buscar el boot de Prader. Sí, mejor. Pero mira, yo creo que... Ah, mira, ahí está Prader. Gracias, bienvenido. Prader tiene un gran compromiso con la diversidad, tanto en las personas a las que sirve, como en las personas a las que contrata. De hecho, Prader tiene una de las clínicas especializadas solamente para la comunidad LGBT. Entonces para mí, venir acá, venir a Profpánica, significa conocer más gente dentro de la industria en la que yo estoy interesado, poder hacer más conexiones y poder tener una base después para poder construir mi carrera. Vivó que está creciendo en muchísimos aspectos, y de Prader and the Medical College of Wisconsin Health Network es un muy buen ejemplo de ello. Con 12,000 empleados, 5 hospitales y 40 clínicas, de las cuales 3 han sido inauguradas este año, es una muy buena muestra. Tú también puedes ser parte de ese gran crecimiento. Visita la página web trader.com-careers y te darás cuenta de que no solamente se necesitan de doctores y enfermeras, también hay muchas otras profesiones que aplican para trabajos, así es que súmate al equipo.